Caro, para el programa El Viet del Barça, David Valverinas, ¿qué has sentido después de ese gran gol, que aparta ha sido el primer gol, para encarrilar un partido que ha acabado en goleada, pero ha costado ese primer tanto? Sí, yo creo que al final sabíamos cuándo podemos meter el primer gol, ayuda mucho. Este año los equipos, los últimos años han mejorado, no es tan fácil salir fuerte y marcar un gol, y es buena noticia para la Liga también. Caro, ¿crees que ha sido uno de los mejores goles de tu carrera? No sé, yo he hecho bastantes goles buenísimos, y a mí me encanta ayudar al equipo, al final es difícil estar aquí y decir que esa es la mejor, pero sí, era un buen gol.